A continuación, le presentamos un resumen de lo más destacado en la información. Esto es un corte de México al día. Día 3 de actividades del presidente Enrique Peña Nieto en el Reino Unido. El mandatario se reunió con el primer ministro David Cameron, donde se firmó un memorándum de entendimiento para abrir una línea de crédito por mil millones de dólares para el sector energético del país. Al término, sostuvo un encuentro con el líder de la oposición británica, Ed Miliband. Este jueves se encuentra en Escocia, donde desahogará una apretada agenda de trabajo. El juzgado cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de formal prisión en contra de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Esto al considerar su probable responsabilidad en los delitos contra la salud y delincuencia organizada. En información de cultura, el director mexicano Arturo Dimec abrió el ciclo dedicado a las nueve sinfonías de Beethoven en el Teatro Colón de Argentina. Dimec dirige desde hace 11 años a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. En el mundo, el presidente de Estados Unidos Barack Obama firmó la ley que otorga fondos al Departamento de Seguridad Nacional hasta el próximo 30 de septiembre y que deja intactas sus medidas ejecutivas sobre inmigración. En tanto, los 26 estados que interpusieron una demanda contra sus acciones migratorias ratificaron su rechazo a estas medidas que impedirían la deportación de cerca de 5 millones de indocumentados. Y en los deportes, el Atlas sumó su segunda derrota en la Copa Libertadores al caer en Chile con el Colo Colo 2 a 0. Este jueves, en punto de las 17.15 horas, los tigres se meten al monumental para enfrentar al River Plate. Ustedes ya están enterados hasta este momento, pero lo invito de manera muy respetuosa a que nos acompañe en punto de las 9 de la noche, 21 horas, con el noticiario nocturno. Ahí nos encontramos.